Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón Ya estamos llegando al final pero antes les quiero recordar porque no está producida el día de hoy Mi hermoso peinado y maquillaje que fue de la mano de Salón Rosé y Estética Becena Mis hermosas joyas que nunca pueden faltar de Betina Joyas Mi hermoso vestido super lindo de Dana Acompañándolas con mis texanas de Mónaco Calzado Nos vamos pero les dejamos con los videos divertidos de la plataforma 360 que estuvieron en los 12 años de Jasmine Chau chau y nos vemos en el próximo programa Ya no quiero flores ni botellas de vino Me abandonaste y eso nunca lo olvido No me escribas tanto, necesito un respiro No eras tan atento cuando estabas conmigo Aunque digas que cambiaste Mi corazoncito lastimaste Y ahora que me puse buena Y ahora que me puse buena Te acordaste de mi amor Sinvergüenza, bandido atorrante Te cuidaste, dormiste, ya es tarde Y aunque digas que cambiaste Mi corazoncito lastimaste Y ahora que me puse buena Y ahora que me puse buena Y ahora que me puse buena Que lo quiero y vuelve Verte arrepentido y con el corazón partido Me divierte y la verdad Que te vean triste me da igual No es que yo disfrute la maldad Pero algo te tengo que cobrar Ya me fui Y aunque te arrodilles y me lo ruegues Ya me marché Fuiste un egoísta y no pensaste en mí Ya pasé de página y ya te borré Sinvergüenza, bandido atorrante Te descuidaste, dormiste, ya es tarde Y aunque digas que cambiaste En mi corazoncito lo estimaste Y ahora que me puse buena te acordaste Siempre fuiste una sinvergüenza, bandido Farsante No me cuidaste Me heriste y me usaste Y aunque pidas Y ahora cambie Y digas que fui una torrante Y olvidaste que también me lastimaste ¿Cómo te va con él? Qué linda esa foto Conozco ese bar Donde estuvimos hace siete días Y reíamos bailando el bar Como una persona puede cambiar tanto Al menos que un compás De llorar borrachos Y de si te amo Ni siquiera hablar Tengo mil preguntas Y ni una disculpa A ver si una teja Y haciendo un bar de frente Puedes contestar ¿Por qué había dos vasos de la mesa de noche? Si yo ni siquiera dormí en la casa anoche Es evidente Si te nota en la piel Tienes razones de ayer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer Pienso tanto en por qué Llevo mucho tiempo queriendo Que esto sé Hasta cuando tomo te pienso No sé por qué Mi boca solo quiere besarte Mis ojos solo quieren mirarte Dame un chance que hasta los bandidos Se enamoran también Solo déjame ser El que con él no te comió lo bien Pero también hay que tenerse mi amor Como amanecer, como dormir usted Solo déjame ser El que con ganas te comió la piel Pero también hay que tenerse mi amor Como amanecer, como dormir usted Hace un par de fechas no sé dónde estás Te llamo por teléfono, no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Es obvio todavía, no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Sé que cada uno hizo su vida Cantas en la tuya, yo en la mía ¿Y qué costó decirnos adiós? Dos mil dieciséis Yo quiero volver a esos días Te sacaba foto bronceadita Y presumía que eras mi amor Si yo sé que no se te olvidó Cuando combinamos besos con Fernet Le devolví y te rindo a mi corazón Te vi así de bonita y me enamoré Que se pasen las horas Pegadito a tu boca Puede caerse el mundo Pero nunca estés sola Ya sé que no se te olvidó Cuando combinamos besos con Fernet Le devolví y te rindo a mi corazón Te vi así de bonita y me enamoré Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Los Ángeles Azules Y María Pecerra Llevaba mucho tiempo atrapada En una nube gris Y de pronto se ve con más luz Es que París El recenso de mis días Que me abrigan en esa noche Si es tú Sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por ti Y ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Parece que siempre termino eligiendo al que no me conviene Parece que siempre me gusta el que miente porque me entretiene Empezamos en Instagram Y terminamos en terapia No somos muy ni tan tan No somos novio ni para nada Oh, sin querer Fue que yo te empecé a querer Ojalá pudiera ser tan fría Yo también Pero te quiero HP